Más que una melodía bonita Más que un acorde en su lugar Lisbeth Melgar es una chica que creció en el campo en el país más pequeñito de Centroamérica, el país de El Salvador. Soy la tercera de ocho hermanos. Crecimos en una situación difícil económica donde a veces, me imagino que mis papás tenían dificultades pensar que nos iban a dar de comer el siguiente día. Crecí junto a mi papá que tiene mucha influencia sobre mí, sobre la música. Mi pasión por cantar es alabar a Dios. Es adorar a Aquel que ha hecho lo que ha hecho en mi vida, al Creador del Universo. No puedo dejar de cantar sin pensar a quién estoy cantando. Él me ha dado todo. Hoy soy feliz y tengo lo que tengo porque Él me lo ha dado y Él merece el honor. Esa es mi pasión, servir y adorar a Dios a través de la música. Pienso en las dificultades y las situaciones que regularmente como seres humanos enfrentamos y la necesidad que tenemos por Jesús. Entonces, cuando escribo, yo estoy tratando de contarle a todos los que escuchan que todo lo podemos hacer con la voluntad de Dios. Estoy tratando de contarle a la gente por medio de mis cantos de ese amor tan grande que Dios tiene, de esos milagros que Él hace día a día. Porque mi vida es un milagro. Entonces, cuando escribo, quiero contarle al mundo, mira, eso es lo que Dios ha hecho por mí. Y eso es lo que Dios puede hacer por ti. Luis Alba es mi productor ejecutivo, un señor que ama mi ministerio y que cree en el ministerio y que ha sido tocado por el ministerio. Mi nombre es Luis Alba, resido en Nashville, Tennessee. Conocí a Lisbeth a través de una música especial que tocó mi corazón, titulado El Preso. Fue donde realmente decidí ayudar y la voz que tenía era muy especial. Y la forma como llega al público y su amabilidad y su espiritualidad. La experiencia fue muy linda porque es como empezar a hacer algo y ver poco a poco el resultado de este plan. Y como les digo, no es fácil. Se necesita mucho sacrificio. Lisbeth muy ocupada con la familia, con las niñas que tiene. No tenía tanta oportunidad, mucho tiempo, pero sin embargo se trabajó duro. Definitivamente, Lisbeth tiene una voz muy especial. Y no solamente eso, sino ella tiene amor para el Señor. Y ella da su corazón a través de la música. Ella comparte el mensaje de salvación a través de la música. Eso es algo que me inspiró a ayudarla, a Lisbeth. Y tiene definitivamente un futuro de compartir el mensaje con otros a través de su linda música. Y esa soy yo. Hola. Hola. Pueblo, prepárate. Dios viene por la iglesia. Los que han sido lavados con su sangre. Uno de los mejores productores musicales de Brasil está aquí trabajando conmigo. Y los músicos, el estudio es lo más grande que yo puedo, he podido estar grabando en mi vida. Es un milagro. Todo es un milagro. De hecho, como tú mencionaste, este estudio es muy grande, muy famoso. Los músicos que ahora están tocando los instrumentos, los arreglos, como hacer los arreglos, son músicos de cantantes muy reconocidos cristianos, como Chris Donnelly, Michael W. Smith. Y es un plan de Dios. Pueblo, prepárate. Dios viene por la iglesia. Los que han sido lavados por su sangre. Se escucha una voz de un pueblo que le adora y gritan sangre.